Y en la palabra el diputado Luis Beder Herrera. Ya gracias, Presidente. Señor Jefe de Gabinete, lo mío va a ser muy cortito. Primero para decirle que se ha equivocado en los datos que seguramente sus asesores le dieron sobre la provincia de La Rioja. Primero que una obra en Campana, un pueblito que conozco mucho, dicen que tienen 5.000 conexiones ahí de agua potable. El pueblito no tiene más de 1.200 habitantes, así que es imposible, no debe tener más de 300 viviendas, así que es imposible desde ese punto de vista. Después la ruta 75, que es de las padrecitas al túnel ahí, es una obra que inicié yo como gobernador. Yo he comprado todos los terrenos para que se hagan, se hace por una montaña que es muy difícil. Es decir, bueno, la dejamos y el ritmo que lleva la obra es realmente lamentable. Los túneles que usted dice no se han iniciado ninguno, son dos túneles que los hemos previsto en ese sentido y no hay forma. Lo que dijo Danilo Flores, que es mi compañero diputado, es absolutamente cierto, pero está acotado todo lo que dijo a capital, o sea, la pérdida de empleos en la industria. La industria, el parque industrial de La Rioja, que es pequeño, el 70% es de confección y es de calzado, así que hemos perdido muchísimos puestos de trabajo ahí. El comercio, él se ha referido solamente a capital, que en el microcentral han cerrado centenares de negocios. Bueno, en toda la provincia ocurre así. Viviendas no se hacen más en la provincia de La Rioja. No es una provincia como las demás, que en donde los privados o las empresas realizan muchísimas viviendas. Acá en La Rioja, si no las hace el Estado, prácticamente no las hace nadie. Y ya tenemos la ciudad, la perifera de la ciudad, llenas de plásticos, de ranchos, porque la gente ya no tiene a dónde vivir y por supuesto se han expulsado cuando se forman nuevas familias. La situación en La Rioja es muy difícil ahora, señor Jefe de Gabinete, es muy difícil. Un tema que es directamente el más difícil en La Rioja es el tema de la energía. La energía en La Rioja es muy importante, como en todos lados, pero es más importante porque la vida depende de la energía. El 90% del agua que se consume en la provincia de La Rioja es de extracción del subsuelo. Algunos pozos de 300 metros, imagínense la cantidad de bombas de 150, 200 HP, la energía que consumen para agua potable, para animales y para las plantas. Ese es un tema que me gustaría preguntarle al señor Jefe de Gabinete, si podemos hacer algo por estas provincias, fundamentalmente por La Rioja, porque está muy mal la situación. Nos llueven los reclamos, ya la gente no está pagando la luz y hay una gran cantidad de personas que ganan 4 o 5 mil pesos y pagan 2 mil, 2 mil 500 pesos de luz. O sea, el 50% de sus ingresos van a la energía eléctrica. Esto es fruto de que usted dijo, habló de la coparticipación que aumentó, pero fruto de la inflación, fruto de la inflación aumentó. En términos reales ha decaído. Nosotros hemos dejado a los empleados públicos, que son la mayoría de los ingresos que tienen los habitantes, lo hemos dejado con 1.100, 1.200 dólares el sueldo, ahora están en 400 o menos de 400 dólares el sueldo. Y tampoco se han parado las obras importantes, usted habló de obras que sí, del río Tajamar que se hizo en la ciudad y otras obras más, una avenida en la ciudad de La Rioja, y pares de contar, no hay más obras, pero sí se han parado las obras más importantes que tiene la provincia de La Rioja en caminos. Por ejemplo, el camino a Chile, que tiene un 80% y que hace 25 años que se inició, bueno, se paró. Se paró el camino que va a Chilecito a La Rioja, que tiene un 30 o 40% de realización y también se paró, que son las obras más importantes. Y luego las otras obras menores también se han parado. Le pedimos, sí señor, le pedimos al señor jefe de gabinete una mirada para La Rioja, que es distinta al resto de las provincias. Gracias, señor diputado.